de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, echos de una ciudad inmortal. La televisión guatemalteca, la única con derecho a recordar, acompaña y celebra con la ciudad de Santiago 500 años de existencia, ciudades, sueños y leyendas, esperanza y resistencia. Santiago de los Caballeros es vida que late en cada piedra, en cada flor, en cada sonrisa de su gente. Sus 500 años son un poema eterno, escrito con lágrimas y risas, sombras y luces. Las campanas de sus iglesias cuentan relatos de fe y devoción, que la televisión guatemalteca ha mantenido vigente por más de 40 años, proyectando sus manifestaciones religiosas de cultura y tradición. La televisión guatemalteca muestra con alegría cinco siglos de su historia en una producción sin precedentes. Dos transmisiones dedicadas a evidenciar los valores y abonendo que la hacen eterna. Antesala a la magna celebración de su nacimiento, recordando con orgullo el pasado y viendo el futuro con valentía y amor. Esencia de Guatemala, un país eterno y siempre joven. A través de la televisión guatemalteca, la única con derecho a recordar. Hoy, en un momento lleno de historia y orgullo, nos reunimos para celebrar un hito trascendental. Los 500 años de la fundación de la majestuosa ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, conocida hoy como Antigua Guatemala. Este programa especial, extraído a ustedes por la televisión guatemalteca, es un homenaje a una ciudad que ha sido testigo y protagonista de la historia de nuestro país. Antigua Guatemala, con sus calles empedradas y su arquitectura colonial, es más que una ciudad. Es un legado vivo, un testimonio de la resistencia y la belleza que emergen del tiempo. Fue en el año 1524 cuando Pedro de Alvarado fundó esta ciudad y desde entonces ha sido cura de cultura, arte y fe. En este recorrido por cinco siglos, exploramos juntos sus inicios, sus momentos de gloria y también de adversidad. Recordemos la riqueza cultural y espiritual que sus monumentos y tradiciones han brindado, no solo a Guatemala, sino al mundo entero. Hablaremos de su gente, sus leyendas y de cómo esta joya colonial ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acompáñenos en esta travesía por el tiempo, descubramos juntos cómo Santiago de los Caballeros ha inspirado a poetas, historiadores y artistas, y cómo su espíritu sigue vivo en cada rincón, en cada piedra, en cada sonrisa de sus habitantes. Celebremos con alegría y respeto estos 500 años de historia, de lucha y de amor por nuestra tierra. Que este programa sea un tributo a todos aquellos que han sido parte de la construcción y preservación de esta ciudad. Una inspiración para las futuras generaciones. Bienvenidos a una noche para recordar, una noche para honrar. Comencemos este viaje histórico. En el corazón de las Américas y bajo el imponente volcán de agua, rodeado de montañas que acarician el cielo, se erige una ciudad impresionante y monumental, Santiago de los Caballeros de Guatemala, cuyas calles empedradas y muros bañados de bugambilias narran leyendas de antaño. Todo empieza en el siglo XVI, una historia que usted conocerá a continuación en el segundo de nuestros programas especiales dedicado a Santiago de los Caballeros de Guatemala. Empezamos. La historia de la Fundación de Antigua Guatemala es una epopeya de valentía, adaptación y solidez. En este relato nos adentramos a los orígenes de la ciudad, los desafíos que enfrentaron sus primeros habitantes y las razones que llevaron a la construcción y posterior traslado desde el Valle de Almolonga. En un valle rodeado de majestuosas montañas, e imponentes volcanes se erigió una ciudad que conoceríamos como Antigua Guatemala. Este valle, llamado de Panchoy, ofrecía un refugio de paz y serenidad gracias a su clima templado, sus gravileas y tierras fértiles, ideal para el asentamiento de la ciudad que habría de convertirse en el corazón de la Capitanía General de Guatemala. El 22 de octubre de 1541 se reúnen los señores capitulares para decidir el destino de la ciudad luego de la destrucción producida el 10 de septiembre. Rápidamente se va a pensar en una ubicación cercana, distante 15 kilómetros de lugar estratégicamente establecido desde 1527, pero se va a elegir posteriormente, por razones geográficamente favorables, la planicie del Valle del Panchoy, que antes había servido para actividades agrícolas que iban a satisfacer las necesidades materiales de la población en cuanto a su alimentación. El lugar era el ideal. Conforme a las leyes de Indias, debía cumplirse con lo menos con tres aspectos. La primera es que hubiera un cauce o la desembocadura de un río de agua dulce para satisfacer la necesidad del agua. La otra era que el nuevo emplazamiento contara con una defensa natural. Y eso se lograba con los numerosos cerros que rodean la planicie. Y finalmente, un espacio adecuado para orientar la ciudad y sus calles de este a oeste. Nos encontramos en el espacio elegido, la plaza de armas de la ciudad de Santiago de Guatemala, desde donde va a surgir la nueva ciudad con sus calles tiradas a cordel. En el recorrido memorable del estandarte de la ciudad, que va a realizarse el 22 de noviembre de 1542, al paso del corcel se iban trazando las calles tiradas a cordel para que la nueva ciudad surgiera en este Valle del Panchoy. Debemos recordar que interinamente, entre 1541 y 1543, que es la fecha oficial de fundación, luego del cabildo que se va a realizar en este lugar, en marzo de 1543, y con la traslación del Santísimo Sacramento, el Día de Corpus de ese mismo año, la ciudad que se abandona va a ser llamada Guatemala la Vieja, y el nuevo emplazamiento, Guatemala la Nueva, mientras el rey Carlos V iba a refrendar el nombre de la ciudad, el cual rápidamente sería, por medio de una bula referido por el rey don Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, como la ciudad de Santiago de Guatemala, quedando, para el recuerdo, hasta hoy día, el adjetivo de Guatemala la Vieja, en la abandonada ciudad que hasta hoy se conoce como la ciudad vieja de Guatemala. Antes de asentarse en el Valle de Panchoy, Santiago de los Caballeros desde Guatemala sufrió varios desafíos, por ejemplo, en su anterior ubicación, en el Valle de Almolonga, en lo que hoy conocemos como ciudad vieja, un devastador deslizamiento de tierra provocado por la erupción del volcán de agua en 1541, destruyó la ciudad, obligando a los pobladores a buscar un lugar más seguro y estable, en lo que hoy conocemos como la antigua Guatemala. En la serena y nostálgica antigua Guatemala, la historia respira a través de piedras milenarias y susurros de antaño. Esta ciudad, joya del tiempo, guarda en su seno un legado de fe y de ilusión, plasmado en sus majestuosas iglesias y conventos, cada uno un poema de piedra y espiritualidad. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol acarician suavemente los tejados coloniales, las iglesias de antigua despiertan, reduciendo con un esplendor dorado. La Catedral de San José, imporente y grandiosa, se erige en la Plaza Mayor, su fachada barroca, una sinfonía de arcángeles y santos que invitan a la contemplación y el asombro. Caminando por las calles, más allá, el Convento de las Capuchinas, con su arquitectura única y su enigmática torre circular, cuenta historias de mujeres valientes que tras sus muros encontraban libertad en su entrega a Dios. Sus claustros bañados por la luz de enue que filtra a través de los arcos, invitan a la meditación, recordando a las monjas que vivieron y oraron en silencio. Cada iglesia, cada convento de antigua, es un verso en el poema eterno de la ciudad. El Templo de la Merced, con su fachada amarilla y blanca, parece un dulce sueño colonial. Al caer la noche, las sombras juegan con las formas arquitectónicas y las campanas de las iglesias llenan el aire con melodías que hablan de tiempos pasados y promesas de eternidad. Antigua Guatemala, con sus iglesias y conventos, es un canto de devoción y belleza, un refugio donde la historia y la fe se entrelazan en un abrazo perpetuo. Aquí, el alma encuentra paz y el corazón un recordatorio de la profunda colección entre lo divino y lo terrenal. El traslado al Valle de Panchoy no fue una decisión tomada a la ligera. Los líderes de la época buscaban un lugar que no solo ofreciera seguridad ante desastres naturales, sino que también facilitara el control y administración de la región, así como el florecimiento del comercio y la religión en América Central. Al atravesar el umbral del tiempo y asomarnos al pasado histórico de la ciudad desde este espacio atrial que ocupó la antigua Catedral de Santiago de Guatemala, desde donde irradió la evangelización a Centroamérica, debemos recordar que la razón por la que se traslada la ciudad a este sitio, luego de cumplir con los preceptos de las leyes de Indias, obedece a efectos y a catástrofes propiciadas por la naturaleza. Los materiales orgánicos que descienden de las faldas del volcán Unapú, que hasta ese momento se llamó de esa manera y que a partir de esta catástrofe pasó a llamarse volcán de agua, van a determinar que la ciudad se traslade a este sitio, que sea trazada bajo cánones eminentemente renacentistas y que surja bajo los preceptos de las leyes dictadas por Felipe II, como correspondía a aquellos antecedentes de ciudades romanas que van a tener su referente en las ciudades españolas fundadas a ultramar. Finalmente aquí se erigirían los edificios que serían las sedes de las instituciones que le darían vida a la ciudad, pero en un lapso de un siglo ocurrirían por lo menos nueve terremotos de gran magnitud que destruirían la ciudad y que sería necesario reconstruir reiteradamente hasta el día de San Miguel en el año 1717, cuando ocurre un devastador terremoto en el que curiosamente es la población la que pide el traslado de la ciudad y se oponen las autoridades constituidas. La ciudad vuelve a resurgir de sus escombros y vuelve a sufrir los embates de un potente terremoto hasta el día de Santa Marta en 1773, en donde los papeles se invierten. La corona es la que va a propiciar por la traslación y la población es la que se va a oponer a que la ciudad cambie de lugar por razones políticas y económicas. La ciudad de Santiago va a surgir a partir de una plaza mayor con plazas menores radiantes en su entorno y va a ser hornada por hermosos y bellos edificios, principalmente religiosos, más de 24 conventos e iglesias que le van a dar a la ciudad un carácter monástico, apacible y que con los pueblos periféricos, con los gremios que van a surtir a la ciudad, con los materiales que servirán para satisfacer las necesidades físicas de la población a través de las artes manuales y mecánicas, se conformaría la sociedad santiaguina a partir del siglo XVI y que en este lugar, por más de dos siglos, sería el centro desde donde se gobernaría Centroamérica, desde donde irradiaría además de la fe en la evangelización, la cultura y el conocimiento, por ser esta la ciudad en donde se funda una de las más importantes universidades de Hispanoamérica. Con la responsabilidad y profesionalismo de siempre, la televisión guatemalteca y Canal 3 está presentando Santiago de los Caballeros de Guatemala, ecos de una ciudad inmortal. Volvemos. Los siglos de existencia de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala se refrescan día con día en esta fuente, justo en el centro de la Plaza de Arba de la entrañable Antigua Guatemala. En la aurora de una ciudad, en el corazón del Valle de Panchoy, bajo el amparo de majestuosos volcanes y cielos que acarician la eternidad, surgió una ciudad que sería testigo de sueños y desventuras, de grandezas y ruinas. Antigua Guatemala, la noble Santiago de los Caballeros, fue erigida con fervor de quienes buscaban en estas tierras un nuevo convienzo, un paraíso de esperanza. Las primeras piedras de la ciudad fueron colocadas con manos firmes y corazones llenos de fe. Los conquistadores y visioneros trajeron consigo no sólo sus sueños, sino también el alma de una civilización que se entrelazaría con la esencia misma del lugar. Los caminos se delinearon y las edificaciones comenzaron a alzarse como testigos mudos del paso del tiempo. La Fuente del Corazón, en el centro de este nuevo mundo, la Plaza de Arbas, se convirtió en el corazón palpitante de la ciudad. Aquí, los habitantes se reunían, compartían sus historias y construían sus futuros. En medio de la plaza, una fuente brotó como un manantial de vida y belleza diseñada por el maestro Diego Torres, con sus esculturas de sirenas. La fuente no sólo era un adorno, sino un símbolo de la armonía entre el hombre y la naturaleza. El murmullo del agua. El agua clara y fresca fluía perpetuamente reflejando el cielo y las montañas, llevando consigo las bendiciones de la tierra. Susurros de historia y leyendas se entrelazaban con el murmullo del agua, creando una sinfonía que hablaba de amor, fe y esperanza. La fuente se convirtió en el espejo del alma de Antigua Guatemala, un lugar donde los sueños y las plegarias se encontraban. Testigo del tiempo. Con el paso de los años, la fuente ha visto la gloria y la caída, la risa y el llanto de una ciudad que se ha resistido ante terremotos y tiempos difíciles. Sin embargo, su belleza y serenidad permanecen intactas, recordando a todos los que la contemplan, la grandeza y la fragilidad de la vida. Eterna en la memoria. Hoy la fuente en la Plaza de Arbas sigue siendo un símbolo de Antigua Guatemala, un testimonio de sus orígenes y la historia. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran, donde el agua sigue cantando la eterna canción de una ciudad que, como la fuente misma, continúa siendo un manantial de vida y esperanza. Así, Antigua Guatemala y su fuente en la Plaza de Amor nos recuerdan que, a pesar de las adversidades, la belleza y la esencia de un lugar perduran, reflejando siempre el alma de su gente y la historia de sus comienzos. El 10 de marzo de 1543, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala fue fundada oficialmente en el Valle de Panchoy. El evento de fundación fue una ceremonia majestuosa, cargada de fe y esperanza, con la bendición de las autoridades eclesiales y, además, la participación y presencia de los colonos que veían en este nuevo comienzo una oportunidad para prosperar. ¡Gracias! 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 La nueva ciudad siguió el modelo de Damero, un patrón cuadrícula que era muy común en las ciudades coloniales españolas y que permitía una organización muy eficiente, con calles amplias y rectas que convergían hacia la Plaza Central. Ahí donde se desarrollaba plenamente la vida política, religiosa, cultural y social de la Guatemala de Santiago de los Caballeros. ¡Gracias! 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 En el centro de la ciudad se erigió la Plaza Mayor, un espacio abierto y vibrante que alberga los principales edificios gubernamentales, religiosos y comerciales. La Catedral de Santiago, situada al este de la plaza, domina el horizonte con su imponente arquitectura que representa el poder y la influencia de la Iglesia Católica. La Catedral de Santiago En la ciudad de Gloriente de la ciudad, la Catedral presidía los principales edificios de la época. Al norte, el cabildo ayuntamiento donde residía el poder local. Al sur, el Palacio de los Capitanes Generales que representaba el poder real. No eran simple y sencillamente edificios o centros, centros sí de gobierno y además de administración, testimonio del esplendor de la arquitectura de la época. Además, sus arcos y sus patios reflejaban el poder y la grandeza del Imperio Español. La construcción de la ciudad implicó el uso de materiales locales como el adobe o la piedra volcánica, que combinado con las técnicas españolas, los artesanos y los trabajadores indígenas jugaron un papel crucial para el levantamiento de maravillosas edificaciones que resistieron el paso del tiempo y el embate de la naturaleza. La ciudad de Santiago es una ciudad polisémica. Es una ciudad de múltiples contrastes en su historia y en su cultura. En su seno han cohabitado distintos pueblos que han creado distintas tradiciones. Otras las han desechado porque no han llenado las expectativas de la misma sociedad que las ha producido. De esa maravillosa interacción encontramos entonces las claves de identidad del guatemalteco de hoy día. Tradiciones que han generado esos perfiles que caracterizan al habitante de la ciudad de Guatemala. El aporte que han dado esos distintos pueblos que han cohabitado en la ciudad se ven referidos en la misma vida cultural que se proyecta en los distintos ciclos mayores en el calendario que los guatemaltecos hemos hecho propio y que a través de distintos ciclos mayores tienen su referente cultural a través de las creencias religiosas y populares pero también cuando a los vecinos de la ciudad les corresponde celebrar con júbilo los triunfos de la patria. Podemos ver también los aportes de los distintos pueblos que han cohabitado en esta ciudad de Santiago de Guatemala en la construcción de la misma ciudad en la misma socialización y convivencia. Nos bastará citar los escritos del historiador Christopher Lutz quien nos va a presentar en su obra Santiago de Guatemala la distribución estamental que se da por castas en los distintos barrios de la ciudad y también la segmentación que se da del centro de la periferia hacia las afueras de la ciudad de tal manera que junto a la Plaza Mayor podemos encontrar los edificios monumentales que albergaron a las principales autoridades constituidas y a la iglesia también podemos ver cómo hacia la periferia va diluyéndose esa monumentalidad en los edificios encontrando las casas señoriales de carácter mediterráneo muy ventiladas y con mucho aire de uno, dos o tres patios hasta llegar a los ranchos que en la periferia de la ciudad fueron las viviendas de aquellos que integrados a los grandes gremios satisfacían las necesidades materiales de la ciudad en las artes mecánicas y manuales que servían para la confección de todos aquellos elementos suntuarios que iban a utilizar en la vida cotidiana de la ciudad de Santiago los vecinos mientras la ciudad estuviera asentada en este valle del Pancho la nueva Santiago de los Caballeros floreció rápidamente comerciantes, artesanos, soldados y religiosos llenaron las calles realizando sus actividades diarias los mercados se convertían en puntos de reunión donde no solo se intercambiaban bienes sino también historias y cultura lo que creó una comunidad vibrante y diversa la iglesia católica jugó un papel central en la vida de la ciudad construyendo numerosas iglesias y conventos la ciudad se convirtió en un verdadero baluarte de la fe católica en el nuevo mundo los dominicos y los jesuitas establecieron templos pero también colegios para incentivar la educación y la evangelización las órdenes religiosas jugaron un papel fundamental en la vida de la ciudad debemos recordar que su presencia en las fundaciones hispánicas en territorios ultramarinos obedece a uno de los importantes tratados que se da entre la iglesia y el estado la presencia de las principales órdenes religiosas en América y particularmente en esta parte del sur de Mesoamérica obedece a la necesidad de evangelizar pero también de incorporar a la corona que había descubierto y conquistado el territorio para que formaran parte del imperio español desde los conventos que habitaron las órdenes en el siglo XVI va a difundirse la educación junto a la fe y los primeros evangelizadores van a tener una función como de funcionarios de la corona que van a llevar no solo la fe sino que también la educación a los lugares más recónditos particularmente saliendo desde las ciudades hacia el interior en donde estaban los pueblos que se habían fundado a partir de las leyes nuevas en 1542 que cambiaban el estatus social de aquellos que habían sido sometidos para convertirse en vasallos de la corona de tal manera que junto a la evangelización las órdenes religiosas van a jugar un papel fundamental en la vida de la ciudad y en el desarrollo de las grandes entidades que van a conformar la vida institucional de la ciudad de Santiago de Guatemala A pesar de su prometedor inicio la ciudad no estuvo exenta de pestes, calamidades, catástrofes de terremotos y erupciones que ponían a prueba la resistencia y habilidad de sus pobladores que después de cada desastre tenían que salir a reconstruir la ciudad para mantenerla siempre en pie El Valle de Panchoy con sus tierras fértiles y su ubicación estratégica desarrolló rápidamente la economía de la región sobre todo en la agricultura con los cultivos de caña de azúcar y cacao La riqueza económica permitió el florecimiento cultural la ciudad se convirtió en un centro de artes y letras la construcción de teatros la promoción de la música la celebración de fiestas las procesiones religiosas enriquecieron la vida cotidiana y el espíritu de la comunidad La educación fue una prioridad desde el inicio de la fundación Así las órdenes religiosas establecieron escuelas y la Universidad de San Carlos de Borromeo de Guatemala fundada en 1676 que tengo a mis espaldas La academia se convirtió en un pilar fundamental del conocimiento y del desarrollo intelectual de la región Están en sintonía de canal 3 de la televisión guatemalteca en breve continuaremos con Santiago de los Caballeros de Guatemala ecos de una ciudad inmortal empezó a weeks a injury abiertas a todos en los aspectos y la Jub Oxvegli y Abra Acción Un para Los cinco siglos de historia de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala se inscribe en tres importantes capítulos. El primero, su nacimiento en Isinché. Luego, un breve paso en el Valle de Almolonga, por lo que conocemos ahora como ciudad vieja. Y un tercero, que nos habla de lo más contemporáneo y de lo presente en Antigua Guatemala, la ciudad eterna, pero siempre joven. Sin embargo, la historia de la Antigua Guatemala no está exenta de desastres naturales. En 1773, una serie de terremotos, conocidos como los terremotos de Santa Marta, afectaron la ciudad, devastando gran parte de la infraestructura. Esto obligó nuevamente a la población a un traslado, esta vez al Valle de la Ermita, lugar donde se fundaría la ciudad de Guatemala. A mediados del siglo XVIII, la ciudad de Santiago de Guatemala había alcanzado un alto grado de esplendor. Los edificios que la ornaban y las instituciones que aquí se habían fundado en el orden educativo, en lo religioso y en lo cultural, la distinguían del resto de fundaciones en Hispanoamérica, llegando a ser tan importante como las ciudades virreinales al norte en la Nueva España y al sur en el Perú. Sin embargo, la tarde del 29 de julio de 1773, un espantoso terremoto sacude la ciudad, provocando el temor de las autoridades que trasladan inmediatamente su sede al nuevo asiento que se proyectaría en el Valle de la Ermita, en el Llano de la Virgen. El proceso de traslación dilataría varios años. Sin embargo, el 21 de septiembre de 1775, el rey Carlos III firma el reglamento de traslación, concretándose el 2 de enero de 1776, el asiento provisional de la ciudad de Santiago de Guatemala, en el Valle de la Ermita. Esto generó un enfrentamiento entre el Estado colonial y la Iglesia. El movimiento por parte de aquellos que querían permanecer en este espacio fue liderado por el ilustre señor don Pedro Cortés y la Raz, obispo de la ciudad. Los terronistas no querían trasladarse por temor a perder en cuanto a su peculio y a sus intereses económicos. Sin embargo, el enfrentamiento entre el Estado colonial y la Iglesia es resuelto con la decisión del rey de fundar una vía de ladinos, algo poco usual, creándose en este espacio una nueva ciudad que va a adquirir a partir de 1799 el nombre de la antigua Guatemala. Va a mermar el número o el índice demográfico de la ciudad, quedando los habitantes divididos entre el nuevo y el antiguo asiento. Las instituciones que tanto prestigio le dieron a la ciudad son trasladadas al Valle de la Ermita, siendo necesario que, con la nueva villa de ladinos, que es elevada rápidamente a la categoría de ciudad con el nombre de la antigua Guatemala, cree sus propias instituciones, genere sus propias tradiciones y se proyecte con sus propios perfiles culturales hacia el siglo XIX, en el que alcanzaría a concretarse como la ciudad que hoy es, para proyectarse al mundo como un espacio que tiene en común el pasado histórico con la ciudad de Guatemala, que hoy ostenta el nombre de la nueva Guatemala de la Asunción, y esta antigua Guatemala teniendo ambas en común el linaje y el ancestro histórico de la ciudad de Santiago de Guatemala. A pesar de su declive, antigua Guatemala no fue abandonada del todo. Los vestigios de su grandeza se conservan hasta hoy, a través de sus muros y monumentos lacerados por la naturaleza y las historias que se cuentan de generación en generación. La ciudad de Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año de 1979 por sus valores históricos y culturales. La antigua Guatemala comparte históricamente la historia de la ciudad de Santiago con los otros distintos asentamientos. 500 años después nos percatamos de que todo este proceso de la ciudad itinerante también ha sido un proceso que ha generado mucho dolor, que ha generado también pasajes que han conllevado mucha tristeza para los habitantes de la autora ciudad de Santiago de Guatemala, ya que al trasladarse de la ciudad al nuevo asiento este lugar va a ser declarado proscrito por las autoridades que con la ley en la mano y de acuerdo a las órdenes dictadas por el rey don Carlos III obligaban a los habitantes a trasladarse al nuevo asiento abandonando sus casas, sus residencias, pero también abandonando su pasado que estaba en los restos de sus antepasados enterrados en los distintos cementerios de la ciudad. Al haber declarado el territorio proscrito, se niega también el abasto de insumos para satisfacer las necesidades alimentarias de los pobladores, lo que da lugar a que con el paso del tiempo, al necesitar suplir el abasto de alimentos formales con las hierbas propias del entorno natural de esta ciudad, que se le diera al antigüeño el apelativo de panza verde que hoy lo llena de tanto orgullo. Aún hoy podemos ver los vestigios de la grandeza de esta ciudad en los distintos conventos e iglesias que siguen dándonos una idea del sentido monástico de la ciudad y de la grandeza que tuvo durante más de 200 años. La resistencia de los habitantes de esta ciudad que ahora con el nombre de antigüeños son los que generan todos estos perfiles identitarios y las claves de la cultura de una ciudad que se proyecta al mundo y que sigue siendo para todos los guatemaltecos timbre de orgullo por hacer de esta ciudad el resguardo de nuestra historia y permitirnos asomarnos a ella a través de todas estas fuentes primarias que nos dan información de primera mano. A 500 años de distancia recordamos a egregias personalidades como el santo hermano Pedro de San José de Betancourt que sus restos son conservados en el santuario de la ciudad y que es un lugar de peregrinaciones que atrae a creyentes de todo el mundo y a personas que vienen de cualquier latitud para apreciar el esplendor histórico y la grandeza de la ciudad de Santiago de Guatemala. En el ororiente del Valle de Panchoy, frente al coloso de agua una colina tiene dentro de sí una cruz que bendice con piedad y amor a aquellos que con resistencia y mística de pertenencia mantienen viva la ciudad de Antigua Guatemala. Hoy presentamos su historia. En la antigua ciudad de Santiago de los Caballeros conocida hoy como Antigua Guatemala se erige un lugar de paz y contemplación el Cerro de la Cruz Este vidador, testigo de siglos de historia y portador de susurros ancestrales guarda en su cima una cruz imporente símbolo de fe y protección Cuentan las viejas leyendas que hace mucho tiempo el cerro era un lugar sagrado custodiado por espíritus benevolentes Los ancestros mayas subían a su cúspide para orar a los dioses ofreciendo plegarias y ofrendas bajo el manto estrellado del cielo Con la llegada de los conquistadores españoles la colina tomó un nuevo significado Un fraile devoto sintiendo el llamado divino decidió sembrar una cruz en la cima del cerro Su deseo era proteger la ciudad de las calamidades y recordar a los habitantes la fe cristiana Así, con sus manos callosas y corazón ferviente labró la cruz de madera y la plantó en lo alto del cerro La cruz se alzó majestuosa mirando hacia la ciudad con compasión y serenidad Hoy, el cerro de la cruz sigue siendo un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra donde los visitantes se maravillan ante la majestuosidad de antigua Guatemala La cruz ahora de piedra sigue firme y constante un faro de esperanza y fe recordando a todos que en los momentos más oscuros siempre hay una luz que guía Así, la leyenda del cerro de la cruz perdura entrelazada con los corazones de aquellos que han sentido su magia un eco eterno de la devoción y la belleza que define a Antigua Guatemala Caminar por las calles empedradas de Antigua Guatemala es viajar en el tiempo Cada rincón, cada iglesia, cada edificación nos recuerdan la grandeza de una historia que se narra a través de sus habitantes que a pesar de las adversidades demuestran su espíritu, su coraje y una superación que ha quedado demostrada a través de los tiempos Antigua Guatemala con su riqueza y su grandeza son un faro de inspiración para quienes la visitan Antigua Guatemala demuestra la grandeza del pasado La vida institucional de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala continúa en un nuevo emplazamiento después de que son trasladadas sus principales instituciones la Universidad de San Carlos el Colegio de Abogados principalmente el Ayuntamiento y la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala en un hecho que es relacionado con la traslación de una urbe y que no está vinculado a la fundación de una ciudad debido a que la fundación de la ciudad es un hecho único e irrepetible el cual ocurre entre el 25 y el 28 de julio de 1524 lo que motiva la actual celebración La ciudad de Santiago entonces continúa su vida institucional con el traslado de numerosos vecinos y sus principales instituciones y autoridades en el espacio llamado Llano de la Virgen en el Valle de la Ermita que antes había servido como despensa de la ciudad ya que ahí se sembraban los alimentos y se cuidaba el ganado el cual servía para el abasto de carne de la ciudad de Santiago de Guatemala llega nuevamente la ciudad a un espacio que tiene un cauce de agua dulce el río Las Vacas y una planicia en donde está asentado el pueblo de la ermita cuyos habitantes reciben con los brazos abiertos a las autoridades religiosas y civiles que continuarán la vida de la ciudad de Santiago de Guatemala a partir de 1776 en donde hoy se encuentra en el último y definitivo asiento de la ciudad de Guatemala en el ocaso de este relato del tercer traslado y la fundación de Santiago de los Caballeros Antigua Guatemala surge como testimonio de la capacidad humana de reinventarse a pesar de las adversidades del tiempo sus calles empedradas susurran secretos de grandeza y destrucción y nos recuerdan que más allá de las piedras y las ruinas la ciudad se preserva como un faro de historia y belleza en el corazón de Centroamérica La ciudad ha sido asolada por distintos eventos de la naturaleza que la han destruido pero constantemente sus habitantes la han reconstruido no solo en su infraestructura sino que también en sus conceptos culturales y sociológicos la robustez como una homologación en estos muros masivos creados por sus grandes arquitectos mayores es un ejemplo que nos sirve para hacer referencia a los vecinos de esta ciudad que se han proyectado como personas de valor y de principios que le han dado a esta ciudad un inmenso valor personas que desde las letras las artes la música desde las actividades culturales y religiosas proyectan esta ciudad como una ciudad cargada de inmenso valor histórico y cultural nos permiten hoy sentirnos muy orgullosos de la ciudad de Santiago de su historia de su pasado pero también de su presente y de su promisor futuro nos encontramos en un espacio arqueológico que además vibra que se encierra en la emoción y en el amor de sus habitantes que en la cotidianidad en la convivencia diaria proyectan al mundo la fortaleza lo que es ser guatemalteco la ciudad de Santiago es un ejemplo y por eso es que de distintas partes del mundo nos visitan y gozan de la hospitalidad de los vecinos de esta ciudad que acoge a miles de personas que se asombran ante el pasado histórico que esta ciudad conserva en un momento cultural que ha permitido comprender el desarrollo de la sociedad no solo guatemalteca sino que también centroamericana nos sentimos muy orgullosos de que la ciudad de Santiago de Guatemala hoy la antigua Guatemala sea ese espacio por el cual el mundo conoce al guatemalteco a través de estos conceptos culturales e históricos que hoy celebramos en este aniversario tan especial en el que la ciudad alcanza al igual que los asentamientos de Insinché al Molonga y en la nueva Guatemala sus 500 años de historia desde su fundación en el cierre de este evocador viaje por los caminos de la historia y la grandeza perdida la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala se erige como un ejemplo único de la capacidad humana para sobreponerse a los empates naturales y la búsqueda de un lugar seguro y próspero de un lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!